¡Hola! ¿Qué más? Pues bienvenidos otra vez y si eres nuevo por acá me presento. Yo soy Estefanía Gómez y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo un video diferente a lo que he hecho antes, pero que es un video que tenía como muchas ganas de hacer. Hoy voy a estar realizando este look el cual es inspirado en la youtuber Kimberly Loaiz. Mi idea es tomar inspiración del maquillaje de diferentes influencers y poderse los enseñar a ustedes paso a paso para que vean más o menos cómo pueden parecerse en un poquito o cómo pueden recrear ese maquillaje de ese artista que tanto les gusta. Quise comenzar con ella porque realmente me parece que es muy básica, pero que su maquillaje es icónico y que realmente como que todos sabemos cómo se maquilla, pero nos gustaría ver cómo hacerlo. Y definitivamente mi idea con este video no es parecerme a ella, no es hacer un maquillaje de caracterización, sino un maquillaje inspirado en ella, viendo sus fotos, analizando como qué usa y viendo como de qué manera se puede recrear un maquillaje similar al que ella se hace. Entonces esto es todo, si quieres saber cómo recrear este maquillaje, quédate viendo porque ya vamos a comenzar. Bueno, yo he analizado diferentes fotos y realmente me quiero ir más como por ese maquillaje que ella hace en su día a día. Ella como para fondas rojas o para eventos especiales, sí se maquilla como más los ojos, pero yo quiero es como recrear ese maquillaje con el que normalmente la vemos a ella. Vamos a comenzar por las cejas. Las cejas de ella son muy diferentes a las mías porque las mías son más arqueadas y las de ella son más derechitas acá y tienen muy marcada la parte final. Las cejas de ella también son más gruesas y además son cejas que empiezan no muy cerquita, sino un poquito más separadas. Entonces yo lo que hice fue como desmaquillarme mis cejas porque yo las tenía maquilladas y vamos a tratar de construir las cejas lo más parecido posible a las de ella. ¿Qué podemos ver? Las cejitas de ella son muy marcadas. Y voy a comenzar también subiendo un poquito más la forma natural de mis cejas porque las de ella son un poquito como menos arqueadas, entonces para darles una forma más recta. Voy a comenzar como acá. Ella no tiene la punta muy larga en las cejas, como más bien cortica, entonces la voy a dejar hasta ahí. Voy a sellar este betuncito o este gel de cejas con un poquito de sombra y eso me va a oscurecer también un poquitico más las cejas porque las cejas de ella son oscuritas. La idea es que sea algo como usable, algo ponible, no quedar como si fuera otra persona, pero sí tomar como ciertos rasgos. Voy a pasar a la piel y lo primero que voy a estar haciendo es hidratar muy bien el rostro. Esta niña tiene una piel muy bonita, en las fotos y en el video se le ve muy linda la piel, entonces voy a tratar de que la piel sea muy linda pero natural. Para esto es súper importante primeramente poner humectante y más cuando ya no tenemos el colágeno que ella tiene, porque ella, si no estoy mal, tiene 21 años, yo le llevo sus buenos 5 años a ella. Y voy a estar aplicando también este primer que es de la marca Tiza, que es una marca colombiana. Voy a estar utilizando como base la base de Dulce Bella, que es una base que tiene excelente cobertura, que me va a dejar la piel con apariencia súper linda. No importa la base que utilicen, sino que utilicen una base como de buena cobertura, porque finalmente a ella se le ve la piel como súper lisita, como que no se le ve la piel con ninguna imperfección. Incluso cuando ella se le ve la piel como desmaquillada o así, la piel se le ve súper linda. Entonces quiero que la piel se me vea como también muy bonita y esta base me ayuda demasiado. Voy a aplicar el corrector de Prolux en el tono 05, que es un tono clarito y lo voy a estar aplicando también en el párpado. Voy a poner buena cantidad de corrector en esta zona y lo voy a difuminar súper bien. Voy a sellar todo esto y voy a estar utilizando el polvo HD de Dulce Bella. Voy a realizar un poco de baking también en el párpado. Y voy a sellar el resto del rostro con una brocha. No sé si me esté equivocando, pero yo como mirando las fotos y analizándolas, siento que ella no es una persona de hacerse mucho contorno. Incluso el rostro se ve con pocas dimensiones, pero naturalmente ella tiene como esta marcación acá, súper linda, esta parte de acá. Entonces vamos a hacer un poquito de contorno para tratar como de levantar un poquito más los pómulos. Voy a tomar un poquito de contorno con la brocha angular y voy a ponerlo de esta manera, haciendo como un semicírculo, dirigiéndolo hacia la boca, de esta manera. Vamos a hacerlo primero marcadito y luego lo voy a ir difuminando. Ella tiene la parte de los pómulos muy bonita, entonces la idea es como que cuando pongamos el rubor se resalte un montón. Y si no estoy mal, ella recientemente tiene hecha una bicheptomía, que es cuando sacan como las bolsitas como de grasita y perfila mucho el rostro y una lipopapada. Entonces vamos a hacerla con los productos cosméticos porque no la vamos a hacer de otra manera. Vamos acá a adelgazar un poquito esta zona. Algo que me parece súper característico de ella son sus ojos como rasgaditos, como achinaditos. Para lograr esto vamos a utilizar también un poquito de contorno y vamos a mirar hacia el frente y voy a hacer un pequeño contorno dirigiendo la línea natural del ojo hacia arriba. De esta manera da un efecto visual de que el ojo está como alargado, como rasgadito. Y la nariz, yo siento que ella no la define mucho, pero como también tiene recién hecha la nariz, vamos a tratar de hacer una nariz bien definida. Como les digo, yo siento que el maquillaje de ella en el día a día es demasiado básico. Voy a tomar otro poquito de contorno con una brocha pequeña y voy a marcar un poquito la cuenca, pero la cuenca la voy a marcar como dirigiéndola hacia afuera para dar más ese efecto como de ojo alargado, como de un ojo más estiradito, como más así. Otro punto que nos va a ayudar mucho a que los ojos se vean como en este punto, como así, como achinaditos, es tomar un poquito de contorno y ponerlo en esta zona. Como la idea es que esto sea usable y no un maquillaje de caracterización, voy a difuminar un poquito esos contornos para que no queden muy marcados. Voy a pasar al rubor y como les digo, ella tiene un fórmulo muy bonito. Te lo vamos a resaltar y ella utiliza, en todas las fotos que vi, ella utiliza rubores muy rosaditos. Voy a estar utilizando este que se llama Rose Petal, que es de la marca Sammy y es muy rosado. Podemos ver, es súper rosado, pero lo voy a poner a toquecitos y muy poquitos. Voy a sonreír y voy a marcar las manzanitas y a partir de ahí voy a difuminar hacia atrás. Con el contorno como lo hicimos de esta manera, nos va a resaltar mucho más los pómulos. Y ahora voy a pasar al iluminador, voy a estar utilizando este que es muy potente, que es de Paula by Pautix y voy a mezclar estos dos tonos. Simplemente voy a sonreír para marcar más el fómulo. Voy a poner un poquito en la punta de la nariz, que en todas las fotos hayas en el iluminador de la punta de la nariz. Y voy a poner en el arco porque ahorita voy a hacer ver más grande los labios. Como ella tiene los labios como muy carnuditos, como muy grandes, voy a hacer este truquito para que los labios también se me dan más grandes. Voy a sonreír y en la parte de abajo voy a hacer una linecita con el contorno, la cual termina de difuminar con el labio relajado. Ella no es como mucho de sombras, entonces voy a ponerme simplemente un poquito de glitter como de pigmento con brillantico, que este sí se lo he visto utilizar bastante a ella. Veo que utiliza mucho como algo brillantico en los ojos y ya. Para ponerlo voy a sacar un poquito de este fijador de magia rosa y voy a humedecer un poquito un pincel en el fijador y lo voy a poner en el párpado donde quiero que sea. Y con otro pincel voy a tomar el glitter, voy a estar utilizando este de la marca Colorbit. Y voy a pasar a la parte que, según yo, es como lo que más define el maquillaje de ella y es un buen delineado. Voy a estar delineando con el plumón de Amé y voy a delinear desde bien cerquita al lagrimal y voy a hacer un delineado más bien grueso. El delineado lo voy a terminar como en colita de gato de esta manera. Yo no sé si ella tenga pestañas naturales con mucha pestañina, tenga pestañas postigas o tenga extensiones de pestañas. El caso es que tiene unas pestañas así. Y obviamente yo no las tengo, entonces yo necesito ayudarme con pestañas postigas. Entonces me voy a poner unas pestañas postigas para que le den mucha, mucha más similitud al maquillaje que ella se hace. También creo que es súper necesario poner pestañina en las pestañas inferiores. Y bastante, bastante porque ella tiene esas pestañas súper largas. Y ella es de utilizar mucho tonos rosados en los labios y va a estar utilizando este color que se llama Deep Pink, que es de la marca Tonos y es un rosado precioso. Y bueno, esta es como mi interpretación del maquillaje de Kimberly Loaiza. Es un maquillaje que se concentra mucho en los ojos, pero que realmente no tiene tanto trabajo, sino que es como más el delineador y la pestañina. Sin duda, siento que el color de los labios es un color que se le debe utilizar muchísimo a ella. Los pómulos rosaditos. Entonces son como pequeñas características que podemos incluir en nuestro maquillaje para tener un look más parecido al de nuestro artista favorito, influencer o demás. Cuéntame si te gustaría ver mi interpretación del maquillaje de alguna otra influencer. Espero que les haya gustado un montón este video. Si es así, no olvides darle like si no te has suscrito, que estás esperando para hacerlo. Y no siendo más, me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!